El día de hoy en Nicaragua seguimos inscribiendo en las páginas de la historia los logros obtenidos por el gobierno y el Ministerio de Salud con la adquisición y la entrega de un nuevo equipo que se llama Equipo de Láser de Alta Tecnología para beneficiar a la mujer nicaragüense y a la familia nicaragüense con cirugías gratuitas a través de procesos realizados de manera intrauterina El equipo de Láser servirá para poder establecer el manejo de 6 enfermedades durante el embarazo Esto va a beneficiar increíblemente a la mujer nicaragüense al recién nacido dado que ya va a nacer sin esta patología y por supuesto va a disminuir costos económicos, estancias hospitalarias, prolongadas, infecciones neonatales y otra serie de complicaciones La inversión realizada por nuestro buen gobierno en este equipo de cirugía fetal que hoy recibimos, el Láser, oscila en 1.4 millones de Córdobas Cabe destacar que nuestro buen gobierno desde hace varios años ha venido impulsando el desarrollo de la medicina perinatal y sobre todo se ha venido en un proceso que incluye capacitación de recursos del personal de salud y también adquisición de nuevas tecnologías Ella fue intervenida quirúrgicamente después del nacimiento el 19 de noviembre Fui intervenida por la neurocirujana para corregirle el defecto de la espina bífida La experiencia pues fue un poco preocupante pero a la vez estábamos tranquilos porque sabíamos que estábamos en buenas manos primero en la de Dios y en la de los doctores La inversión no ha sido en vano, hemos tenido buenos resultados con nuestros hijos y creo que no soy la única, la inversión de este nuevo equipo llegará a mejorar la calidad de vida del bebé y creo que fue una excelente inversión gracias a las autoridades, a nuestro gobierno, verdad por preocuparse por el bienestar de los niños y de nosotras El modelo de salud en Nicaragua oferta una atención médica especializada y de alta especialización de forma gratuita a diferencia de otros países en la región donde se tienen que pagar costos elevados para estos procedimientos quirúrgicos Y esta calidad de vida que queremos hacer porque la revolución en Nicaragua es vida y es esperanza Nació y en noviembre del año 2020 nosotros nos planteamos esta tarea y de esa fecha para acá se han realizado 18 cirugías dentro del útero o inmediatamente nacido Es un equipo que va a venir a darle mayor capacidad de resolución tanto técnica y científica para el equipo multidisciplinario Y esta es la buena nueva, esta es la noticia que queremos compartir Y como hablaba con las madres aquí que están dando testimonio de que realmente se han hecho estas cirugías y que tienen en sus brazos a sus hijos y que le dan gracias a Dios por sus niñas y niños que están evolucionando bien Para nosotros es una alegría y es la satisfacción del deber cumplido Porque servirle al pueblo y a las mujeres es servirle a Dios ¡Gracias!